Este contenido ha sido posible gracias a vuestro apoyo en Twitch. Si te gusta puedes seguirme para disfrutar también en directo. Veo que han tenido curro los traductores. Así al detalle. Qué chula, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Tiene detallito, ¿eh? La velita me encanta. Le tengo que haber puesto una llamita. ¡Llamita! Llamita ahí. Creo yo, ¿eh? Uno de DLT. Está chachi porque es música y a mí la música me flipa. Soy probablemente el mayor adicto a la música. Es una cosa que viene conmigo. Escucho música todo el día. De hecho, Spotify, ya sabéis que cuando tú terminas el año, ¿vale? Te hace como un resumen. Y yo escucho como un 300% más música que la gente normal. Me lo puso directamente. En plan, está usted enfermo. Escuche menos. ¿Vale? Yo saturo los servidores. Una cosa muy loca. Entonces un DLT así, aunque parezca que no. Lo que es de música, me vuelvo totalmente loco. Pistolero muerto. Solo hay una variante. Es esta misma. Pero a sangre le queda que flipas, ¿sabes? Le queda espectacular. Me gusta sobre todo por el pañuelito en el cuello. Parece un mariachi. Tope cool. Me da mal un montón. Portador de lataud. Me gustan mucho los detallitos que lleva. Súper bonito. ¡Ojito! Vamos a hacer un anteazo. ¡Wow! Espera, y faltaba algo más. ¡Ojo! Madre mía. ¡Uy! Está muy guapo, ¿eh? Que está aquí. Se ve chiquitín. Lo siento, ¿eh? Muchos pollos. Pollo, pollo, pollo. Demasiados pollos. Y luego tenemos la granada huesuda. Que es muy chiquitina. Pero muy chiquitina. Vamos allá, chicos. Unos revólveres. Tenemos que haber utilizado la build de revólveres para este heist. El español piensa bien, pero tarde, ¿eh? Suelen decir. Ahí está el pollito. Mira, mira el pollito. Está guapo, está guapo. A ver. Me vea el sol, ¿eh? Yo le hubiese puesto unos brillitos por ahí, ¿eh? Pero yo, ¿eh? Yo, yo. Y como lucecitas. O que le ardan los ojos. Cosas así. ¿Morirá de un tiro? ¿Puerta fantasma? Maravillosa. Es demasiado tocha esta build. Quiero tomar a alguien de rehen y no puedo. Poco el doce. Uh. Thank you. Vale, este no es de... No tiene jokers. Está bueno. Con esto demuestro claramente que sé perfectamente cómo se juega con todas las huts que tengo, ¿eh? Pocan acá. Voy, voy, voy. ¿Qué ocurre? No, no, sí. No tengo joker. No tengo joker. No se preocupen. O sea, no es que no tenga. Es que no necesito joker en esta build. Vale, creo que se ha metido alguien por ahí. Pero qué maliña. Tenéis con entrar. Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. ¿Qué hacéis? ¿Habéis visto? ¡Fam! Patada en la puerta. Solo había un compañero suyo. Le está rescatando o algo así. ¿Vale? ¿Habrá snipers ya? No. Hay gente por allá, ¿eh? No representaban todavía una amenaza, pero... Me salgo de ellos antes de que entren. Esta build la uso poco, ¿eh? Pero está tocha, ¿eh? Bueno, os podéis imaginar de quién es la build, ¿eh? Estoy escuchando a una clora, una clora. Vale, lo que nos falta es el líquido inflamable. Que eso... Nunca me ha quedado muy claro dónde está en este mapa. Suelo pensar que suelen estar los baños. Pero... ¿Qué casas de dónde es? Ya lo están quemando, ¿no? No. Nunca sé, nunca sé. Me están jugando en modo fácil. De muta. Aquí estamos jugando todos. De chill, tranquilitos. Esto es el coffee time. Aquí no hemos venido... No hemos venido a... A demostrar nada a nadie. O sea, todo el mundo sabe que somos los mejores jugadores de... De todo Payday. Estamos... Estamos chileando, ¿sabes? Y después del último directo que hicimos de Payday... Nos viene bien que se nos suba un poquito el ego. ¿Sabes? Porque no salió muy bien. Madre mía, el sigilo, ¿eh? Debería... Debería dedicarle... Vamos, un mes entero al sigilo. Hasta que salga. ¿Qué contenido agregaron hoy? Bueno, lo hemos estado viendo antes. Está bastante guay. Sobre todo para la gente melómana, como yo. Que no sepa que es un melómano. Es una persona que adora la música. Yo adoro la música. Y han metido, pues, canciones de... De todo Silk Road. Han metido canciones de los últimos eventos. ¿Vale? Si tú tienes lo que es el bundle comprado... No vas a tener que pagar nada, ¿vale? Si lo quieres y no tienes el bundle... Que la verdad es que compensa más el bundle... Tienes que pagar 3.99. ¿Vale? Y con ello, ¿qué te viene además de la música? Pues te viene esta skin. Que está bastante chachi. Te viene un pollo. ¿Vale? Y te viene una calaverita. Que le llaman huesitos. La verdad es que ya solo por el nombre merece la pena. Huesitos le llaman. ¿Y qué más? Ah, bueno. Y un traje. ¿Ves los guantes? Los guantes que hay nuevos. Pues los guantes son espectaculares. Para mí... De los mejores guantes que ha metido últimamente. ¿Vale? A ver si se ven bien. Bien, bien, bien. ¿Qué cantidad de detalles? Está muy detallado. Tanto el traje como el sombrero. El sombrero está muy detallado. Está muy detallado. Lo que pasa es que no me lo puedo ver, claro. Y lo que es el traje también. Está espectacular. Yo soy el mejor sicario de Somalia del Sur. No puedo comparar. Así que... Si lo dices, te creeré. O sea, yo no voy a discutir eso. Si lo eres, si lo eres, mejor no llevarte a la contraria. Así que... Estoy contigo al 100%. Lo eres. Tran. Me he insicario desde la vista. Te creo, te creo. No seré yo quien te diga que no. Defender el fuego. Defender el fuego, eh. Eso podría ser una misión del Primark. Del Far Cry Primark. Defender el fuego. Bueno, tenemos aquí crew, eh. Estamos haciendo crew, eh. Defender el fuego. Se me da bien, eh. Defender dispositivo de hackeo. Let's go. Pero está abajo, ¿no? Yo inventé sicario. Esto es una pelea por quién es más falso, ¿no? Salí corriendo del hospital con la bomba de humo. Top 3 fake jugadores de Payday 2. No sé quién gana, eh. Está ahí. Tojan, me pones. Pone ahí. Ah, no. Me pones una bolsita de munición. Me había hecho ilusiones por un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está ahí. No, te lo voy a dejar aquí. Porque me caes muy bien. Ahí. Directamente del Dark Souls, eh. Ok. La cosa está saliendo, ¿no? Creo que se me da mejor defender el fuego que el dispositivo de hackeo, eh. No sé ni dónde está. No tengo ni idea. ¿Ya está? Ah, no, es aquí. Yo no sabía ni dónde estaba el dispositivo de hackeo. Imagínate lo bien que lo estoy defendiendo. Ahí están los cultivadores. Cuidado. Cuidado, gente. Uy. Suelte. Vale. Fusillas al salto. Tenemos aquí el abre puertas. Voy a tomar un poco de munición. Sicario es una clase de habilidad que no me habéis pasado muchas builds. Que estaría guay poderlo explorar un poquito. Lo que pasa es que el humillo es como para momentos muy puntuales, ¿no? Y no siempre funciona bien. Hala. Si aguantan mis balas, le metemos con el piolete de la cabeza. Ay, por Dios. Gracias. Sicario es el mejor de esquiva, pero siendo esquiva eso no es decir mucho. Bueno, pues mis builds favoritas son de esquiva. Y lo siento muchísimo, pero justamente ahora no llevo una build de esquiva. Ahora llevo una de tanquear a tope, ¿sabes? Pero la verdad es que son de mis favoritas. Las builds de dos. Y prácticamente el 90% de las builds que he usado y creo que usaré son de esquiva. Así que dependes mucho de la suerte, ¿no? ¡Eh, qué! Pero era un franco... ¿Pero qué? ¿Estaba con un sniper aquí? ¿En serio? ¿Era un sniper? Sí, pero era, ¿eh? Sí, pero era. Llevan ya al cuñado de Vlad por aquí. Gorilla Shark. Sí. Claramente no lo estoy haciendo, pero bueno. ¿Veis cómo se llama? Escort. Escort, ¿eh? No voy a decir que es un escort, pero... Escort Criminal. ¿Qué significa eso exactamente? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Me parece temible eso. Criminal escoltado. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Qué es un escort? Que no lo sé, dicen. Pues significa que no me está cargando el móvil. Eso significa. ¿Qué hay de nuevo? Pues hay muchas cositas nuevas. Hay muchas cositas nuevas. Lo vuelvo a repetir. Hay un pollito, hay una calavera. ¿Vale? Esos son amuletos. Hay un sombrero nuevo, una máscara. Hay un skin. Hay unos guantes. Hay un traje. Hay música. La música no es nueva, pero ahora la han puesto en un pack. Que pronto la tendremos para otoño, vamos. Que no queda mucho, ¿eh? Estamos en verano, pero no queda mucho para otoño. La tendremos en Spotify también. Así que las podéis escuchar también ahí. Y lo puedes conseguir o bien pagando, si no has cogido... Uy, vaya por Dios, se ha ido ya la furgo. Si tienes el Lost in Trastic, el bundle, no tienes que pagar nada. ¿Vale? De hecho, te compensa más hacerlo si te interesan los DLCs. Y si solo te interesa este DLC, son 3,99. No lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal. Es música... Gustavo Coutinho. Espectacular la música de Gustavo Coutinho. Así que yo creo que si os mola su música, la vais a disfrutar. Por ahí ya ha dicho algo, que es precisamente como la definición. Ahora lo quitaré, no sé por qué el bot lo ha pillado. Ha pillado la palabra escort, de hecho. Ha pillado la palabra escort y no lo deja escribir. Pero sí, es eso. A las chicas de verdad le gustan los llaveros de pollo. No sé si entiendo la referencia. Creo que te refieres a aquella famosa canción de... A las chicas de verdad le gusta el pollo frito. ¿No habéis escuchado ese vídeo? Un vídeo horrible, pero creo que esa es a lo que te refieres, ¿no? Exacto. 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 Google. Eso es. ¡Ah, perdón! Vale, esperar al helicóptero. Nada, que siguen sin entender. Mira que se lo he hecho veces al del helicóptero, ¿eh? Que aterrice cerca. Ahí, ¿eh? Estaría perfecto. No sospecharían tampoco. Ah, pues mira, estaba aquí al lado justo. Ahora todos podrán apreciar tu sabiduría. Podrán leer el comentario que dejaste antes. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ya estamos, no? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, gente? Espectacular. Hecho. Nice one. La canción está espectacular. No te creces del pobre Bail. Es una buena gente. Es buena gente, sí. Pero lento es. Poco pachorras. Y tampoco se preocupa mucho del equipo, ¿eh? Le da igual que estemos ahí medio muriendo. Que nada, que nos vemos. Que muchas gracias. Y nos vemos mañana. En el copy time. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.